Música Música Buenas noches Medellín Están listos Tú me partiste Mi corazón, ay mi corazón Pero mi amor no voy con él No, no, no Ahora puedo regalar Y a quién, a quién Me cumple así, para cargar Y a quién, a quién, a quién Yo no guardo ni el dinero Y ir a guardar mi corazón Poseo así lo primero A su caso Tres, dos, uno Tengo miedo de decir adiós Quiero repartirme el corazón Ay, qué rico, mamacita Ella no está buscando amor Es lo que quiere Quiere esa vida Quiere olvidarse de ser Porque, porque Porque, porque Porque, porque Me robó el corazón No hay nadie que se lo reponga, yo no quiero ni que se lo ponga Ella quiere un matrimonio, la que ha vivido, para emplazar a tu cuerpo Quiere amor, en tu silla no puede más que mora, empezó a meter la tienda y te quedó sola Me hace envidiosa, dice que eso se lo hizo al siluvar, pero ese es mi mambo ¿Quién es a mí? ¿A mi sol? ¿Quién es mi reba? ¿A mi lugar? ¿Para que se dé cuenta de lo que se puede, y va a cambiar la tienda y te quedó? ¿Qué quiere salir? ¿Pumar? ¿Puede subir un video para que los vean? ¿Para que se dé cuenta de lo que se puede, y va a cambiar la tienda y te quedó? ¿Tú dices años? Ella no está buscando un novio, ¿qué quiere? ¿Quién es esa vida poder? Quiero olvidarse de ese bófano Porque el cabrón es un bófano Ella no está buscando el novio Es lo que quiere Quiere ser un bravo Quiero olvidarse de ese bófano Porque el cabrón es un bófano Porque el cabrón es un bófano Me goce al corazón No hay nadie que se lo ponga Solo tiene que ser lo ponga Ella es un bófano que con el cabrón Para emplazarla a todos los demás Quiere amor en tu ciudadano Bueno y mal de moda Empezó a meter a la gente que quiero sola Me hace envidioso aquí sin queso Se lo hizo en sin lugar Pero ese está vivo ¿Quién es a mí? ¿Para eso? Subir un video para que no se hagan Para que se devuelta De la gente que no se hagan Y mal de moda Es lo que quiere Subir un video para que no se hagan Para que se devuelta De la gente que no se hagan Ella no está buscando un novio Ella no está buscando un novio ¿Qué quiere? Quiere salir a poder Quiere olvidarse de ese bófano Porque es lo que quiere Porque es lo que quiere Porque es lo que quiere Y cuando se hagan Si es tu amiguita que no se hagan Y vente cuento Y vente cuento De una vez Tu descanso en la cama de mis pies Y vente cuento Un, dos, tres Mis pasitos son descanso sin estrés Dime si hay Otro lugar Para llegar Mi corazón En dos Ay Tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tu querida huracán Si tu queres Psycho ¿imirá serない? No amor Si tu quiere dirás Si tu queres ¿no? Si tu queres Esperar ¿no? ¿no? ¡VIVEL! ¡VRE! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Todo tiene su final Nada usa para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el lindo clave Todo tiene su final Todo tiene su final ¡Gracias!